La verdad, súper contenta e impresionada con la cantidad de gente que ha venido. La convocatoria que tuvimos fue espectacular. Esperamos más o menos unas 2.000 personas entre hoy y mañana. Así que realmente sorprendida y motivada con todos los chicos que tienen tantas ganas de emprender, conocer, innovar. Se están cumpliendo las expectativas, entonces, que se habían generado muchísimas, ¿no es cierto? ¿No era tan fácil poder cumplirlas con todo lo que se habló, con todo lo que se promocionó? Seguro, porque además tenemos dos escenarios simultáneos, un lugar con workshop, tenemos un montón de activaciones buenísimas, mesas de comunidades, ahora mismo está transcurriendo un jacatón lleno, la verdad es que todas las actividades al tope, así que no podríamos estar más felices y más orgullosos de haber hecho todo este trabajo en conjunto para que suceda. Andrea, es la primera vez que el evento sale al interior del país, se hizo en anteriores ocasiones el evento global, se hizo en anteriores ocasiones en la ciudad de Buenos Aires, y hoy están acá. ¿Por qué eligieron nuestra provincia para poder incursionar más allá de la General Paz, como se suele decir, no es cierto? Es que es un orgullo espectacular, porque ustedes tienen, por ejemplo, la escuela de robótica, que es algo que realmente nos ha impresionado a todos, y tienen un montón de talento local, porque por lo menos la mitad de los oradores vienen de comunidades y universidades locales, entonces es a veces una cuestión de que uno siempre mira hacia afuera o piensa que afuera está lo mejor, obviamente que hay talento en todas partes, pero también es muy bueno como mirar hacia adentro, no solo hacia uno mismo, sino como hacia lo que tiene, y poder realmente compartir, porque todas las personas somos únicas y todos tenemos algo muy bueno para compartir, entonces es cuestión de decir, bueno, yo también puedo, y si yo estudié o estoy especializado en esta materia, ¿por qué no dar una charla? Bueno, contanos justamente sobre tu charla, que vas a estar llevándola acá en unos momentos. Bueno, sí, puntualmente hoy yo también voy a dar una charla, que trata de cómo, justamente, bueno, yo soy periodista, soy freelance, y también estoy creando contenido digital, además de trabajar en Campus Party, así que bueno, para mí siempre fue un aprendizaje pensar cómo promocionarse uno mismo, a veces en el caso mío, bueno, el proyecto, digamos, soy yo como persona, porque yo tengo como, no como una marca, pero a algún punto me tengo que vender, la gente tiene que conocer lo que hago, entonces esto está apuntado a marcas o a proyectos que recién empiezan o a personas que trabajan, digamos, que ellos mismos son su propio proyecto, entonces, ¿cómo emprender? Cuando es un momento en donde hay mucha oferta, porque todos queremos crear, es un momento espectacular, ¿viste? 2018, todos tenemos internet, en el bolsillo todos tenemos una computadora que ni siquiera nos imaginamos, en una charla acaban de decir que el hombre llegó a la luna con una computadora menos poderosa que un celular, entonces, teniendo esas oportunidades, todos al mismo tiempo estamos queriendo llegar a la misma gente, porque en definitiva todos los que estamos en internet somos los mismos y cada vez hay más creadores, entonces lo que yo digo es, ¿cómo nos diferenciamos? ¿Qué nos hace únicos? Y es lo que te decía, es una cuestión de creer el valor y activar el valor de lo que uno tiene y cómo buscar su marca personal para que realmente diferenciarnos de las otras propuestas. Perfecto, Andera, te agradecemos por este tiempito que te tomaste para charlar con nosotros y te dejamos libre, porque te vemos a cada un lado para el otro organizando todo. Sí, pero la verdad, contentos, vale la pena, porque están todos muy contentos y felices, así que bueno, que sigan disfrutando no solo la transmisión que están haciendo, sino el evento en sí.